El amor a la verdad exige que seas auténtico en todos tus ámbitos, desde lo más sencillo hasta lo más trascendental, porque de eso trata el verdadero periodismo, en convertirse en los ojos de la sociedad. Ha ocurrido un suceso en la calle principal de Galdar. Estamos en el lugar exacto para contarles lo que ha sucedido. Fue el niño de Playmobil, del circo de Playmobil, que él era el presentador siempre. Yo cuando salió mi hijo la primera vez en televisión, lo más que fue hasta que lloré. Ahora mismo te digo que si el padre hubiera estado vivo, no cabía en la roja, porque el padre, su niño era su niño. Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 25 minutos. Hoy hemos amanecido en el norte de las islas más montañosas con nubes del alicio. La famosa panza de burro ha acompañado a los gran canarios... Bueno, yo no me lo esperaba. Yo no me esperaba este éxito de repente internacional, porque es que estoy recibiendo mensajes de Twitter de muchos países, de presentadores de Estados Unidos. La verdad que yo estoy asombrado, no nos lo esperábamos, pero claro, el volcán tiene un alcance global, pues nuestra realidad virtual y nuestro trabajo también. Yo espero poder contar hasta donde puedo llegar, como decía López. ¿Es realidad virtual? No, no, soy real, estoy aquí contigo y con Delia, o sea que soy el que está. Bueno, espero que lo pases bien en confesión y que sobre todo disfrutes de estar casi ahorita con nosotros. Yo espero también, estoy nervioso. Pues en lo personal estoy orgulloso en este momento de que puedo hacer cosas que probablemente hace algunos años pensé que no. Tener los pies en el suelo es esencial porque hoy estás aquí, mañana estás aquí. Más vale ser humilde y ser sencillo y ser como tú eres, sin máscaras y sin ficción. Para mí el éxito es que las personas a las que quiero, las más cercanas a mí, me vean con orgullo. Mi desafío es sobrevivir. My Way es mi canción, nuestra canción de pareja y un poco marca el ritmo de lo que yo quiero hacer en mi vida. Y es, yo soy así, quiero disfrutar de lo que soy y quiero aprovechar el momento cada minuto de la vida. Victorio Pérez es, sonrisa. Cada Navidad deseaba que los Reyes Magos le regalasen un micrófono para practicar frente al televisor, porque esto del periodismo le viene de vocación. Nacido en el municipio norteño de Galdar, en Gran Canaria, Victorio Pérez no imagina una vida lejos de la comunicación y nosotros tampoco nos imaginamos una televisión canaria sin su presencia. El presentador más aclamado en la actualidad no sabía que el destino le tenía preparado un futuro rodeado de foco dentro del mundo del periodismo. Estudió en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, a la misma vez que colaboraba con Radio Galdar, porque Victorio, aún estando lejos, siempre se ha sentido muy cerca de su tierra. Su isla a la que anheló durante tantos años fuera de ella y donde se encuentran las personas que más quiere. Amante de la naturaleza y de la fauna, esa en la que se ha sumergido a través de la realidad virtual en su programa Una Hora Menos, que durante esta última temporada ha llegado a superar en audiencia a cadenas nacionales. Victorio Pérez es un profesional versátil que sabe informar de todo, pero siempre desde un lado humano, como lo hizo en la pandemia en el espacio Quédate con Nosotros, junto a sus compañeros de servicios informativos. Telenoticias, Repor 7, Canarias Hoy son solo algunos de los espacios donde ha sido protagonista. Porque Victorio es de esas personas que está donde debe estar, y ese lugar es la televisión. Victorio Pérez, el presentador de moda en España. Bueno, en España no lo sé, pero en mi pueblo por lo menos sí. Sí, en Galdar. Bueno, ¿cómo se lleva eso? De repente un volcán se sitúa en actualidad informativa y un programa se convierte en referente. Una hora menos que presentas tú a través de algo que hace unos años era impensable y que ahora parece haberse puesto de moda, como es la realidad virtual. Pues sí, todo empezó primero con mucha responsabilidad, porque nosotros ya llevábamos, Pedro, dos años haciendo dos temporadas esto de la realidad virtual y cuando explotó el volcán dijimos vamos a aprovechar esta tecnología de la realidad virtual para explicarle a los canarios y a las canarias qué es lo que está ocurriendo debajo de la Tierra. Primero, eso, responsabilidad para contarlo con seriedad y con rigurosidad, apoyándonos de los científicos, de los expertos y de los que saben. Y todo empezó con naturalidad. Empezamos a hacer nuestra realidad virtual, pero jamás pensamos el éxito que iba a llegar después, porque el volcán ha sido global con una repercusión internacional, la señal de televisión canaria la están viendo en medio mundo y a la par nuestra realidad virtual y el trabajo que hacemos desde una hora menos también lo ha hecho, estamos asombrados. Claro, lo que pasa es que la realidad virtual se ha convertido en algo muy didáctico, ¿no? De repente podemos ver a Vitorio dentro del volcán, en el fondo del mal, analizando cómo está la lava. ¿Lleva mucho trabajo eso detrás, Vitorio? Muchísimo, muchísimo trabajo. Nosotros antes hacíamos la realidad virtual con una previsión de una semana vista y ahora estamos trabajando del día para el día, porque el volcán se comporta como quiere, cuando quiere y hace lo que quiere cada día. Entonces, con la llegada del volcán decidimos hacer en el día la realidad virtual. Eso significa que desde primera hora de la mañana está el brainstorming, está correo va, correo viene, dibujos en papel que nos pasamos por WhatsApp, el equipo de realización, el equipo de dirección, incluso el equipo de redacción o de dirección de videoreport también está metido de lleno en el trabajo de hacer la realidad virtual y son muchas horas de trabajo, desde por la mañana hasta que acaba el programa por la noche. ¿Qué te ha enseñado el volcán? Me ha enseñado a respetar todavía más a las fuentes, a cuidarlas, a mimarlas, a escucharlas, porque como periodista muchas veces nos olvidamos de la función principal que tiene la fuente en nuestro trabajo y ahora con todo esto del volcán he aprendido a levantar el teléfono muchas veces durante el día para hablar con vulcanólogos, con científicos y con científicas. He hablado con muchas mujeres y son, y esto me gustaría decirte hola a ti para que todo el mundo lo sepa, la mayoría de las personas que me han asesorado hasta ahora para hacer la realidad virtual son mujeres científicas y he aprendido a mimar esas fuentes. Sí, no tenemos más que echar un vistazo a La Palma, ¿no? El IGN está dirigido por una mujer, yo creo que hay ahora mismo en La Palma la mayor concentración de mujeres científicas que puede existir ahora mismo en todo el mundo. Sin duda, y ahí están siendo referentes, trabajando al pie del cañón y demostrando que se puede y que están ahí, porque además las facultades están llenas de mujeres. Yo cuando estudié, también mi facultad de periodismo era prácticamente el 90% mujeres. ¿Y qué nos aporta la realidad virtual al periodismo? Tú eres, Vitorio, un presentador que lleva ya muchos años en la tele, 15, si mal no recuerdo, desde 2006 en la televisión canaria, aunque antes hiciste tus pinitos en Galdar, luego hablaremos de Radio Galdar también. Pero, ¿qué nos está aportando esta transformación tecnológica al mundo de la televisión? Antes nos pensábamos que presentar un informativo era simplemente ponerse delante de un pronter y analizar las noticias que ocurren. Ahora resulta que tenemos una serie de instrumentos a nuestro alrededor que enriquecen muchísimo lo que es el mundo de la televisión, como es la realidad virtual y la realidad aumentada. Está aportando, yo creo, mayor calidad a las informaciones. Y estamos demostrando también que desde Canarias se puede hacer. Que aquí los jóvenes que estudian este tipo de mecanismos para hacer la realidad virtual y la realidad aumentada no se tienen que ir fuera de las islas para ejercer su trabajo. Aquí lo pueden hacer, lo pueden hacer con calidad y con reconocimiento internacional. Y a Vitorio Pérez, personalmente, ¿qué le ha aportado este sinfín de elogios que está teniendo el programa y que estás teniendo toda la realidad virtual en la que podemos verte cada noche? Aunque no lo creas, Pedro, me ha aportado poner los pies en la tierra. Porque hasta ahora es verdad que la gente me reconocía por la calle, me paraba, me hablaba y me decía. Claro, no, en vano estamos hablando de un programa que se emite todos los días. Todos los días. Que tiene presencia en el Prime Time. Claro, es un programa diario, después de Telenoticias 2, con unos niveles de audiencia que estamos muy contentos, incluso antes del volcán. Y antes del volcán la gente me reconocía, pero ahora con la llegada del volcán he dicho no, 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 es que salgo a la calle y todo el mundo me saluda muy amablemente, afortunadamente. Y digo, no, no, poner los pies en la tierra y humildad ante todo. Que es una de las cosas que aprendí de Kiko Barroso, por cierto. Personas importantes en tu vida. A mí me han hablado de dos. Una se llama Dailos. Ah, sí. Dailos es mi hermanote, que le digo yo, mi hermanote. Sí, es un muy buen amigo. De esos amigos del pueblo de toda la vida. Yo tengo amigos, yo tengo los mismos amigos desde pequeñito. Desde que tengo tres años tengo los mismos amigos en el pueblo, con los que salimos, con los que quedamos, con los que hacemos las fiestas y con los que nos contamos nuestras cosas. Que somos como unos 15, 20. Pero claro, Dailos es mi hermanote, mi confidente y el que cuando ocurre algo bueno o malo, sobre todo a veces siempre lo malo, es la primera persona a la que llamo. ¿Tu madre? Pues mi madre lo es todo para mí, es mi referente, ella es valiente, sincera y lo que más me ha enseñado ella es a mimar y a cuidar a los míos, a mi gente, a mi familia. Porque ella cuidó a mi padre, que falleció muy joven de cáncer, con menos de 60 años. Yo no digo que le mató el cáncer, lo mató el tabaco porque fumaba como un carretero, por eso cuando veo a alguien fumando le digo, no, no, deja de fumar ya, inmediatamente. Mi madre cuidó a mi padre, cuidó a mi abuelo, cuidó a mi abuela en sus últimos días. Y todo eso lo mamé yo, lo vi yo desde dentro. Y ese es el principal valor humano que me ha mostrado mi madre. Un año para Reyes veníamos por la calle Larga y había una tienda que vendía juguetes y él acertó a ver, era así, una radio amarilla con un micrófono por un lado. Y se volvió loco. Ay, que tiene un micófono, un micófono decía. Abuelo, yo voy a comer con abuelo, para que me cuente algo. Siempre mi padre todos los días a las cabras y él detrás. Y cuando había alguna cabra allá que iba a parir, estaban ellos pendientes, él y el de un sobrino mío. Era un niño cuando empezó en Radio Galdar y lo llamaban, Torio, no vas a venir, esto, lo otro. Se notaba el puntillo que le daba mi hijo a esas cosas, sí. Hizo su primer año de carrera en la Complutense en Madrid y justo en aquel mes de junio cuando vino, mi hijo vino un lunes por la mañana y por la tarde se murió el padre. Le dijo, sí, terminé los exámenes. Y el padre con el dedillo lo hizo así. Sí. Yo me hice probablemente muy, muy, muy cercano a Victorio cuando faltó su padre. Ahí yo creo que fue cuando ya empezamos a pasar mucho, mucho tiempo juntos. Le regalaron esa cosa de un micrófono, un no sé qué, un no sé cuánto. Y estaba todo el día con el micrófono en la mano. Victorio es un tío que es muy gracioso, no porque sea chistoso, porque cuente chistes ni nada, sino por su forma de ser en sí. Es un chico despistado, aunque no lo parezca en la tele porque cuando se pone en modo trabajo es modo trabajo, pero parece que cuando sale del plató el cerebro se le desconecta y es una persona como muy despistada, se relaja, es torpe. Él es muy humilde, muy niño agradecido, un niño que todo lo que le dice lo hace. Es muy periodista también fuera de la tele, es decir, no solo decimos que es un chismoso. Es el chismoso del grupo porque cuando conoce a alguien tiende a hacerle preguntas, interesándose por ella, pero lo hace también como muy periodístico. Mira, Victorio, cala, dame una tacha aquí. Él viene, ahora te la pongo. El dueño de un bar de Galdar, que ya ese bar no existe, cada vez que se encontraba con él en la mesa, le decía, ya está aquí el chismoso. Pues viene de esa vis periodística que tiene. Lo que hace, lo hace no es porque sea yo la tía, pero creo que lo hace perfecto. Victorio es embajador de Galdar, de ahí donde va. De hecho es muy amigo del alcalde. Ha sido pregonero de Galdar, pero también ha destrozado mobiliario urbano. Una vez tuvimos una cena de navidades y saliendo de esa cena, pues nos motivamos un poco y nos subimos encima de los renos, que era la primera vez que lo ponían, unos renos luminosos que ponían en las rotondas del pueblo. Y nos vinimos un poquillo arriba y nos subimos arriba los renos y nos cargamos los renos. Los renos aparecieron al día siguiente tumbados. Fuimos nosotros, Teodoro. Y de repente te entrevistan en Sapeando. Sí, sí, me llamaron de Sapeando y he de reconocer que estaba en medio de la vorágine. Después de 15 días seguidos trabajando sin parar. La noche anterior habíamos contado que había llegado la lava al mar, por tanto habíamos terminado el programa a la una de la madrugada y yo no me dormí en casa hasta las tres o las tres y media. Y ese día siguiente fue la entrevista con Sapeando a nivel nacional. Ni me preparé nada, ni fue todo súper improvisado allí en el control de realización. Realmente no sé casi ni lo que dije y todos son halagos de compañeros y compañeras de la profesión y estamos muy orgullosos. Ya no solo el equipo de una hora menos, estarás conmigo, Pedro, también toda la cadena. Porque esto es un orgullo de estar trabajando aquí en esta santa casa de todos los canarios y que ya no solo los canarios sino que a nivel nacional e internacional todos se dan halagos a la cadena. Lo que es indudable, Vitorio, es que la televisión canaria lo que ha venido a demostrar durante todo el proceso volcánico de La Palma es que el servicio público está más justificado que nunca porque se ha colocado como un referente a nivel nacional. Probablemente ahora mismo estamos hablando de la mejor cadena autonómica que existe. Sí, porque entre otras cosas, de forma gratuita, la señal del volcán la ofreció Televisión Canaria a todas las televisiones nacionales y a todo el planeta. Ya éramos un referente en acontecimientos importantes cuando alguna riada, incendios muy destacados. Y también, como digo lo malo, digo lo bueno, también somos referentes en romería, en celebraciones, en carnaval. Y notábamos el cariño de la gente, sí, a través de redes, en la calle, cuando vamos precisamente a esas celebraciones y a esas fiestas. Pero es que ahora ha sido muchísimo más. Y yo creo que después de todo lo que ha ocurrido con el volcán, la función y la labor del servicio público de Televisión Canaria está más reconocida que nunca. Vitorio, tú eres un periodista presentador de la tele que ya lleva unos años. ¿Qué te ha aportado profesionalmente la erupción volcánica, teniendo en cuenta además que en La Palma se está viviendo un auténtico drama? Me gustaría precisamente puntualizar el primer día que erupcionó el volcán. Y de hecho, lo notas si ves el programa porque fue ese mismo domingo por la tarde que nosotros fuimos corriendo. ¿Dónde estabas tú cuando...? Yo estaba en casa. Cuando en la tele Canaria de repente se ven esas imágenes que han dado la vuelta al mundo de... ¡Ya está yo! Estaba en casa, estábamos comiendo mi marido y yo y de repente vemos la noticia a través de la Televisión Canaria y Fátima cuenta que ya ha salido el volcán. Y digo, pero ¿cómo es posible que haya salido ya si estábamos en semáforo amarillo? Pero ya, ¿en serio? Pensábamos que iba a ocurrir como en el hierro, que íbamos a estar mucho más tiempo esperando a que saliese la lava. Y ya estaba saliendo. Claro, ahí empiezan los nervios, ahí empiezan los movimientos de la cadena. Inmediatamente me llama Anuska, la responsable principal de Videoreport, y me dice, no, no, vamos a intentar montar un programa para ayudar a respirar al Telenoticias, que lleva muchas horas durante toda la tarde y entre Telenoticias 1, que se había alargado, y Telenoticias 2, intentar montar un programa y hacer un especial de una hora menos. Pues bien, en ese especial de una hora menos, estábamos tan emocionados muchas veces que nos maravillábamos con la naturaleza, que usábamos expresiones como, Dios, qué espectacular el volcán. No éramos conscientes, Pedro, en ese momento, en esos primeros minutos, de lo que iba a traer detrás. Teníamos la dicotomía de, por un lado, maravillarnos con la naturaleza, pero por otro lado, sobrecogernos con la destrucción. Y como somos tan empáticos, yo por lo menos lo soy, enseguida me puse en el papel de la gente que lo estaba pasando mal, y digo, hostia, esto va a ser fuerte, esto va a ser grave. Es que mira cómo está bajando la lava por ahí. Es que ni siquiera nos habíamos ubicado bien en el mapa de dónde estaba el volcán y las casas que había por delante y que iba a destruir. Fue tremendo. Sitúate en el año 2040. Imagínate que repetimos esta entrevista o esta conversación en el año 2040. ¿Qué recuerdos se te habrá quedado del volcán de La Palma? Uy, qué buena pregunta. Es que son tantos, son tantos recuerdos. Pero yo creo que... Algunas lágrimas. A mí me cuesta mucho olvidar las lágrimas de la gente. Porque yo soy mucho de llorar también, a mí cuando de repente me viene la llorera. Pero hay lágrimas de determinados vecinos, de vecinos concretos, hombres como Castillo, de plataneras, llorando. Y yo creo que esa imagen a mí jamás se me va a olvidar. Porque son grandes extensiones de plataneras que se han visto inundadas por la lava. Y ver a esa gente llorando, para mí, me ha impactado. Otra de las cosas positivas que ha traído este volcán, no sé si a ti te ha llamado la atención, pero a mí desde luego sí, es la unidad que ha habido entre los representantes públicos de diferentes partidos y de diferentes administraciones con respecto a las posibilidades de ayuda. Estamos hablando de que ahora mismo el presidente del Cabildo de La Palma es de un partido, el presidente del gobierno de Canarias es de otro. Los tres alcaldes de los municipios más afectados son también de partidos diferentes. Y sin embargo, en ningún momento ha habido el típico chascarrillo político que suelen hacer, o la oposición, o el que no está gobernando, teniendo en cuenta que se está viviendo una situación excepcional. Porque también he visto lágrimas en ellos a lo largo de todo este tiempo. Pero porque me da la sensación de que se ha antepuesto la persona al cargo político. Eso es muy importante. Conozco personalmente solo algunos de los que tú has nombrado, pero creo que personalmente esos políticos que ahora mismo están liderando ya no solo la crisis, sino la posterior recuperación del volcán, son buena gente. Y eso creo que es importante. Y creo que los vecinos y las vecinas también lo saben. Y por eso están tranquilos y están seguros de que lo que prometen se va a cumplir. Pero ahí vamos a estar nosotros vigilantes también, los periodistas, de que lo que se promete ahora, dentro de unos meses y unos años, se cumpla. Y que en 2040 toda esa gente que ahora mismo está sufriendo por el volcán tenga su casita y tenga su vida normalizada. Hola, Fernando. Hola, Víctorio. La serie en realidad es... Víctorio es puro corazón. Y ese talento son los que lo han convertido en un presentador tan carismático. Y a lo mejor todo se resume en una sola palabra. Que Víctorio ha sido un regalo trabajar con él, un regalo tenerlo en mi vida. Y que tenga mucha suerte en este mundo, porque se la merece. Pero ya hay yo... Lo que él decida. Creo que tienes una aspiración. Y eso es difícil encontrarlo en los profesionales. Tienes una aspiración de llegar más allá. No es simplemente el trabajo que estás haciendo, sino que quieres dejar algo más. Te puedo preguntar qué es. Desde una pequeña plataforma sobre el mar, entre palmeras y hasta dentro del mismo volcán, han sido algunos de los escenarios donde el presentador más aclamado en la actualidad nos ha explicado qué sucede, cómo sucede y dónde sucede. Las mediciones y modelos de riesgo de los científicos se están cumpliendo al milímetro. Aunque solo el volcán sabe cuánta lava va a expulsar en total. Víctorio Pérez y su peculiar manera de explicar los acontecimientos en su programa Una Hora Menos han colocado a la televisión canaria en los mejores rankings de audiencia en estos últimos meses. Ha encontrado bastante material en su recorrido y le cuesta trabajo avanzar. A través de las nuevas tecnologías han conseguido revolucionar la forma de entender a la pequeña pantalla, elaborando realidades virtuales que trasladan al espectador desde el sofá de su casa hasta el mismo fondo del océano atlántico si hace falta. Dentro del agua empieza un proceso de enfriamiento de rocas que se van depositando en el lecho marino. Una nueva televisión que hace viajar a los espectadores hacia lugares singulares y totalmente insospechados. Todo ello con la manera tan identitaria que tiene Víctorio. Sin duda, una nueva forma de contar historias made in Canarias. Hola, Fernando. Hola, Víctorio. Recuerden que el volcán del Hierro pararon los terremotos, pero la erupción duró varios meses. Y por último, el dato de la deformación, los centímetros que crece la tierra. Ahora, confirma si es la 3. La 11, la 3 y la 6. La 6 en realidad es... Yo creo que... No, pero lo pones en el mismo sitio donde está en este mapa y ya está. El tiempo apunta a una ligera subida de las temperaturas, pero atención al viento alicio, que va de nuevo a soplar con cierta intensidad en las zonas del noroeste de las Islas de Mayor Relieve y también en el suroeste, algo habitual. Si nos fijamos en el mar, vamos a tener marejadilla con fuerte marejada y mar de fondo en la cara norte de las Islas, con olas de entre 1 y 2 metros de altura. Después de los deportes, ampliamos la intención. Vittorio, ¿estás en tu mejor momento profesional? Sí. Sí. He tenido muchos buenos momentos profesionales, porque yo muchas veces confundo los buenos momentos profesionales con la tranquilidad de tener un buen equipo y de unos buenos compañeros. Eso lo he tenido muchas veces, prácticamente durante todos mis 15 años de trabajo en televisión y anteriormente muy joven en la radio. Siempre he estado rodeado de buena gente, de buenos profesionales, de buen equipo. Pero si me preguntas por ahora mismo el éxito, el reconocimiento, el cariño de la gente, pues sí, estamos en un buen momento profesional. Año 2000, ¿hablaron de Radio Galdar? Sí, ahí fue donde empecé. Tengo muy buenos amigos en Radio Galdar. Yo empecé ahí en la radio local, pues muy jovencito. Pino Rivero, Eulalia, Paco, Gilberto, María Josefa, Suso. Son gente que en un principio me dijeron, oye, pues vente aquí a la radio del pueblo y empiezas a hacer tus pinitos, y empiezas a hacer tus locuciones. Yo ya desde pequeño sabía que quería ser periodista. ¿Por qué? Porque yo jugaba con los Playmobil en casa, yo siempre pedía Playmobil. El circo de Playmobil era para montar un plató de televisión. Que pedía la policía de Playmobil, era para montar un suceso para luego contarlo en el periódico. O en la radio. A mí me gusta más la radio que la tele, todo esto. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Esta es otra confesión que te hago. A mí se me dicen, si me dan a elegir entre la radio y la tele, pues probablemente elija primero la radio. Aunque a mí la tele... Bueno, se puede compaginar. Yo creo que sí, que se puede compaginar. Para mí la radio... Porque quizás fue como... Empecé ahí, en Radio Galdar, y le tengo un cariño muy especial. Luego en 2006 ya entras en la Televisión Canaria, hasta hoy. Sí. ¿Qué te ha dado a ti la Televisión Canaria? Pues me lo ha dado todo, porque fue mi primer trabajo, mi primer sueldo vino con Televisión Canaria. Empecé con prácticas en el Canal 9, es verdad, en las arenas. Pero ya luego llegué a la Televisión Canaria también de prácticas. Y ahí hubo unos compañeros, Miguel Ángel Dajuaní, Catalina Espino, que vieron algo en mí, y aún sin haber terminado la carrera, porque eran cuartos de carrera, me dijeron, hay una plaza en Lanzarote, de la Delegación de Informativos en Lanzarote, ¿te apetece? Y dije, pues oye, pues venga, vamos para allá. Y para allá que me fui. De Galdar a Lanzarote. De Galdar a Lanzarote. Y ese año estuve ahí a caballo entre Lanzarote, Madrid, Galdar... Claro, porque a todas estas tenías que terminar la carrera, ¿no? Tenía que volver a Madrid para hacer exámenes, fue un poco una locura. ¿Dónde te ves dentro de un año? Yo soy muy malo para eso, soy muy malo por lo mismo que te estoy contando. Bueno, aquí puedes responder de dos formas, una de manera objetiva y otra soñando. Vale. Pues soñando, soñando, virgencita, que me quede como estoy. Porque creo que estamos haciendo una buena labor de servicio público, creo que estamos haciendo un buen trabajo, que estoy trabajando con un equipo que me está aportando muchísimo, hablando egoístamente desde mí, me está aportando mucho y encima son, les considero casi buenos amigos, buena gente, ¿no? Y yo estoy muy bien donde estoy. Tú tienes una dilatada experiencia a pesar de la juventud ya en la tele. Sí. ¿Qué noticias te marcaron? Mira, a mí me ha marcado, me marcó el accidente de Spanel. Estar en el aeropuerto de Gran Canaria y ver cómo venía la gente con la incertidumbre de saber si su familiar había fallecido. Verles entrar a la sala con esa incertidumbre y salir de la sala llorando unos y otros no y pensar que es que es como una lotería. Sobrevivieron muy pocos, pero era como una lotería. Eso a mí me marcó muchísimo. Y en medio de mi juventud, de estar disfrutando, diciendo ¡Ay, estoy en un momento histórico! Ese momento fue el que, dentro de toda mi carrera profesional, que era muy corta en ese momento, decía ¡Oye, va! Es que no tiene nada que ver lo que yo estoy haciendo con lo que está pasando esta gente. Y ahí fue, para mí lo de Spanel fue un antes y un después, ya para empezar. Fue pronto en mi carrera. Y luego, por supuesto, los incendios, los incendios forestales. Yo soy un campurrio, Pedro. Yo soy muy campurrio. Y a mí cuando se me quema el monte, yo sufro un montón, sufro un montón. Y después de un incendio, esto poca gente lo sabe, después de un incendio a mí me cuesta ir a verlo quemado. Yo prefiero ir después, cuando ya sé que han pasado unos meses y sé que ya hay algún brote verde, digo ¿Ahora cuándo voy a ir? Hablando de montes y de campos, haznos una confesión más. ¿Qué cultivas en tu huerto? ¿Y cómo sabes que tengo un huerto? Sí, en casa tengo un huerto urbano. Claro, tanto hablar de huerto urbano, digo, voy a hacer yo uno. Y tengo mis pimientos, tengo mis cebollas, que por cierto, no se me sale, la última producción de cebollas no salió bien. Algo hice que no me salió bien. Zanahoria, un papallero que lleva muchos meses y no da papayos. La verdad que es difícil en estos tiempos que corren encontrarse a alguien que se dedique a la agricultura. Sobre todo alguien de nuestra profesión, Pedro, que luego tenga por otro lado algo que tenga que ver con la tierra. Nuestra profesión que tiene más fama de salir de noche que de dedicarse a la agricultura. Por eso te digo, por eso te digo. Por eso te digo. Pero claro, como yo he mamado mucho de la agricultura, porque en casa, en mi casa familiar, en la parte trasera, mi abuelo y mi abuela siempre tenían el huerto a punto. Y tenía de todo, tenía papallero, tenía platanera. Recuerdo cuando era joven, cuando plantó el maracuyá, que empezó a crecer, a crecer, a crecer, y daba el fruto del maracuyá, que para mí era como una cosa súper exótica. Digo, ¿esto qué es? Yo toda la vida de naranja, manzanas y peras. Y digo, de repente tenemos un maracuyá. Entonces, como mi familia siempre ha tenido, y sus cabritas, detrás de mi casa familiar teníamos dos, tres cabritas. Yo ayudaba a mi abuelo a sacar a los vaifos. Cuando la cabra estaba pariendo, yo recuerdo de ayudar a mi abuelo a sacar los vaifos. Y una cabra que parió tres vaifos. Que yo decía, ¿cómo es posible, mi abuelo? Esto hay que contarlo en el periódico, tres vaifos, una cabra. Tres vaifos. Y tú ya tomando nota. Y yo ya tomando nota. ¿Y qué te aporta, Víctor, el huerto? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Qué te aporta? Mira, es evidente que estamos en una profesión que es muy estresante. Lo estás viviendo ahora con todos los acontecimientos de La Palma. ¿Qué te aporta el desconectar y meterte en un huerto a cultivar? Es hipnótico ver cómo el pimiento va creciendo. Que no crece tanto como los que vemos en el supermercado, porque a mí se me quedan chiquititos. Yo creo que es porque es un huerto ecológico, un huerto casero. Pero esa tranquilidad, esa relajación de ir regando, de ver cómo tus plantas van creciendo. Un poco una metáfora de la vida. Que tú lo vas viendo ahí, que si lo ponemos así pequeñito, pequeñito, va creciendo. Unos crecen bien, sanos y fuertes, otros no tanto, pero tienen vida. Víctor, si tú eres un bicho raro dentro del gremio de los periodistas, que tiene un huerto y todo en casa, ya lo peor de todo es que encima te gusta madrugar. Aún estando en un programa nocturno, aún terminando muchas veces a la una de la madrugada y no poderte dormir hasta las tres, a las siete y media, ocho de la mañana ya yo estoy en planta. Me gusta madrugar, pero yo creo que es porque fueron siete años presentando el Canarias Hoy a mediodía. Y mi cuerpo está acostumbrado a madrugar y a empezar a preparar el programa desde muy temprano, como hacíamos en el Canarias Hoy. Yo creo que ahí es donde está mi biorritmo. Has roto todos los estereotipos de periodista en esta entrevista que puede imaginar cualquier espectador. Vitorio, muchísimas gracias por esta entrevista, que sigan los éxitos, que todo siga yendo tan bien y que lo veamos. Gracias, Pedro, por la oportunidad, por haberme invitado a este programa, que yo siempre veo a gente tan grande, tan importante y de repente has invitado a un jovencito como yo. La importancia de las personas se evalúan por entrevista. Yo te lo agradezco mucho, de verdad. Un placer, Vitorio, entrevistarte. Ha sido una hormiguita trabajando de toda la vida. Llegaba él de Canal 9 Las Arenas, una tele local muy potente de Gran Canaria, y cuando aterrizó en la tele se incorporó al equipo que se había formado para hacer los informativos insulares. Vitorio profesionalmente ha cambiado mucho dentro del plató, tiene muchas más tablas, pero fuera sigue siendo completamente el mismo. Yo paseo con él por cualquier lado y están continuamente parándolo, sobre todo señores mayores, que decimos que es su target. Es periodista, y además es periodista de formación y de raza. En aquella época se hacía un informativo diario de 15 minutos de cada una de las islas, y aquellos informativos fueron una cantera excelente. Ahora sí es verdad que cuando llega a casa llega agotado mentalmente, pero ya no se lo lleva a nivel sentimental, ya no se lo lleva tanto a casa tampoco. Y fue absolutamente un flechazo profesional con el tiempo de amistad, y para mí absolutamente un aprendizaje. Fue como hacer un máster y un posgrado de manera conjunta. Vitorio demostró desde el principio que tenía un galento innato para esto de la tele, le echaba muchísima imaginación. Al cuarto, al quinto programa, se desarrolló una comunicación interna entre nosotros dos, que con una simple mirada nos entendíamos con un simple gesto, sabíamos cuándo había que parar, cuándo había que terminar. Buscaba la manera de contártelo de aquella forma original que consiguiera atrapar la atención de los espectadores. Y si a eso encima le metes la realidad virtual, en el que tú puedes absolutamente comprobar lo que está pasando y ver dónde hasta ahora el ojo humano no ha podido llegar, es que tiene todos los ingredientes para ser perfectos. Recuerdo incluso que una vez le pregunté dónde aprendía todo eso, de dónde salían esos enfoques tan especiales de la información, y me lo resumió en tres palabras, me dijo, viendo mucha tele. Corazón. Vitorio es una bellísima persona. Si tuviera que definirlo en una sola palabra, Vitorio es puro corazón. Estoy convencido de que esa constancia y ese talento son los que lo han convertido en un presentador tan carismático y tan querido por la audiencia. Y a lo mejor todo se resume en una sola palabra, que Vitorio ha sido un regalo trabajar con él, un regalo tenerlo en mi vida. Y esto que siempre he querido decir, ¿cuál es mi cámara? Vitorio. Vitorio. Gracias. Yo ahora mismo me gusta donde está, mucho. Me siento muy orgulloso de mi amiga. Y lo cercano que es con su hermano y con su madre, como los cuida, es maravilloso. No tengo otra palabra que no sea orgullo para Vitorio. No, que siga como va y que tenga mucha suerte en este mundo porque se la merece. Me gustaría que siempre vaya a lo más que él tenga su... Pero ya ellos lo que él decida. Hola Enamed, pues aquí estoy. Bueno, ¿estás preparado, Vitorio? Yo creo que sí. Sí, hombre. Con todo lo que has hecho tú y todo lo que llevas, como para no estar preparado. Antes de que empecemos, bueno, sabes de qué trata esta sección, ¿no? Sí, lo he visto en el programa y sé que interpretas a través de las voces de las personas un poco su personalidad o... Algunos rasgos de personalidad, sí. Que me sorprende un montón lo que haces, ¿eh? Eres una persona... Tienes una voz curiosa. Curiosa porque tienes la voz de trabajo, la de cámara, que es una voz más proyectada, más impostada, que es normal, ¿no? Es la voz profesional, es la que tiene que ser, ¿no? Para que llegue a través de la cámara a las casas de las personas. Y esa voz es una voz, pues eso, segura, constante, decidida, clara, directa, sincera. Pero luego está la otra. La otra, la de Vitorio. Que es una voz más... Más tierna, más frágil. Una persona que en algunos momentos las emociones le pueden llegar a abrumar mucho. 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 Pero que afortunadamente tienes personas que te ayudan a... a encauzarlo. ¿Voy bien? Vas muy bien. Sí que es verdad que eres una persona inteligente. Eres una persona, lo que te decía, ¿no? La misma personalidad que transmite esa voz de trabajo, que es una personalidad decidida, porque es parte de ti. Eres una persona decidida. Siempre has creído en los pasos pequeños, en ir muy poquito a poco. Te permite un mejor manejo emocional de las situaciones. Pues sí. ¿Pero sabes por qué, además? Porque has acertado perfectamente en que soy muy emocional. Yo lloro con mucha facilidad a veces. En situaciones que muchas veces crees que no va a ocurrir, ocurre. Y luego también en eso que estás contando, de la voz de trabajo, de la voz de la calle, una voz de trabajo preparada, entrenada. Esta misma, sí. Es una voz que sí, que se entrena. Hay cursos de locución para ello también. Y luego está la otra voz, la que uno disfruta en la calle, la de más cercanía con la familia. Pero que yo creo que las dos se complementan, desde el punto de vista en el que, gracias a esa voz profesional, trato de ser lo más riguroso posible. Pero siempre está esa voz personal, que es la que influye todo lo profesional. No sé si me estoy explicando, Anamé. Perfectamente. ¿Y sabes por qué se complementan en tu caso? Porque eres una persona honesta. A veces le das muchas vueltas a las cosas y creo que en tu entorno más cercano te dicen ¡Ay, Vitorio, deja de darle tantas vueltas! Sí, le doy muchas vueltas. Y a veces demasiadas, a veces demasiadas. Creo que tienes una aspiración. Y eso es difícil encontrarlo en los profesionales. Tienes una aspiración de llegar más allá. No es simplemente el trabajo que estás haciendo, sino que quieres dejar algo más. ¿Te puedo preguntar qué es? Yo tampoco sé lo que es, Anamé. O sea que estás en búsqueda. Estoy en búsqueda. Quiero seguir aprendiendo. Y ahí yo me dejo llevar. O sea que la verdad se cuenta desde una mirada inocente que está aprendiendo constantemente. Sí. Sí. Casi como la de un niño. Yo sigo siendo un niño, ¿eh? Yo sigo siendo el mismo niño que corría por las calles del pueblo. O sea que yo sigo siendo exactamente el mismo. Y esta es la última hora de lo sucedido en la calle principal de Galda. Seguiremos informándoles de los hechos en próximas conexiones. O sea que yo sigo siendo el mismo niño que corría por las calles del pueblo. O sea que yo sigo siendo el mismo niño que corría por las calles del pueblo. O sea que yo sigo siendo el mismo niño que corría por las calles del pueblo. O sea que yo sigo siendo el mismo niño que corría por las calles del pueblo. Gracias.